Y el Latin Grammy es para unas vacaciones raras. El matón policía motorizado. ¡Bravo! Bueno, muchas gracias. Estoy muy nervioso. Gracias a Bruno Estaniaro, creador de Ocupas, por confiar en El Mató. A National Records, a Primera Labels, a Laptra Discos. Y qué más puedo decir. Ya está. Gracias. Que pasen una buena tarde todos. Y chau.